El Ministerio de Defensa ruso comentó las palabras del jefe del Pentágono, Aston Carter, quien vaticinó bajas entre los soldados rusos en Siria. Moscú nunca cayó tan bajo como para esperar bajas de soldados de Estados Unidos, afirmó. En sus estimaciones de las acciones de los militares de Estados Unidos en diferentes operaciones que realizan por todo el mundo, los representantes del Ministerio de Defensa ruso nunca cayeron tan bajo como para esperar públicamente bajas de sus tropas, menos aún de civiles estadounidenses, declaró este jueves el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, comentando las declaraciones de su homólogo del Pentágono. Hablando ante la OTAN, Aston Carter vaticinó pérdidas militares para Rusia en Siria, informatas. Las declaraciones que realizó hoy el jefe del Pentágono, Aston Carter, por desgracia caracterizan claramente el nivel de la cultura política de ciertos representantes de las autoridades de Estados Unidos es decir, el nivel de su cinismo respecto a otros países del mundo, dijo Konashenkov. Estoy seguro de que ningún general estadounidense jamás se habría permitido hacer tales declaraciones, concluyó Konashenkov. El actual jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos no es militar. Konashenkov criticó la ausencia de voluntad de los países occidentales para colaborar con Rusia en la lucha contra el Estado Islámico, e. Nos dirigimos a ellos para que compartan las coordenadas de ley. Pero de respuesta obtuvimos silencio o rechazo, comentó, según Interfax.